Se da la partida de la quinta del programa Inmediatamente busca la punta por el centro de la pista Teque También lo va haciendo por el lado de afuera Crep A su costado ganando terreno Rey Rodrigo Por dentro lo hace Silfo, luego Verdun Más atrás ha quedado malcriado En el grupo se aprecia a Forajido Ha recorrido así los primeros 300 metros Ha quedado Teque en la punta En el segundo lugar Crep En el tercer puesto Rey Rodrigo En el cuarto lugar Verdun En el quinto puesto Silfo En el sexto lugar muy cerca al grupo se aprecia a Forajido Así se van acercando al poste de los últimos 800 Ha dominado Crep Crep ha quedado en la punta En el segundo lugar lo hace Rey Rodrigo En el tercer puesto Silfo En el cuarto lugar muy cerca a Teque A continuación pasando por el centro de la pista lo viene haciendo Trentíter Van ingresando así a los últimos 400 En la recta final apareció Crep en la punta Crep adelante, Silfo en el segundo lugar En el tercer puesto Rey Rodrigo Faltando exactamente 250 Ha dominado Silfo Silfo ha quedado en la punta Crep en el segundo lugar Último 120 Silfo en la punta Silfo adelante Rey Rodrigo Que comenzó a avanzar por fuera En la punta Silfo Segundo Rey Rodrigo Llega a la meta Tercero de Intíter Cuarto siguiente El segundo lugar de Robel Hombre Más atrás Crep A continuación remata Keops Más atrás Forajido Gana La quinta carrera de programa El número 3 Silfo Con la punta de Víctor Salazar